Hablando un poco de gremialmente, este año ha bajado un poco el trabajo, pero sí con picos de jornadas buenas, digamos, el jornal del trabajador más bueno que otros años, pero sí con mucho menos trabajo. ¿Qué cantidad de personas más o menos tenés afectada aquí en Salto al sindicato de gremio? Afiliado de la bolsa en sí, 90 cedimos. ¿100? ¿100? Sí, y bueno, afiliados son más de 2.000 y pico, afiliados con rurales, de campo y avícolas, 2.000 y pico más o menos. ¿Cómo sigue el tema de los trabajadores en las avícolas? Porque en una oportunidad hubo problemas con otros gremios, recordamos. Sí, estamos trabajando sobre las avícolas ahora, haciendo inspecciones y eso. Llegó el aumento que no está morgado todavía, pero ya sale en estos días, sale un aumento creo que del 30% para la avícola. Todavía no está vigente, todavía no me llegó a la resolución. Sí que está vigente, perdón, pero no tengo la solución en mano todavía. Bueno, los beneficios, como siempre, ¿han cambiado algo para este año? ¿Se han mejorado para los trabajadores? Siempre, el beneficio siempre es el mismo del trabajador rural, siempre es el mismo. Como ves, bueno, ya que estoy, te voy a cortar un poquito, presentarte los nuevos integrantes de la comisión, que este año ya llevamos 8 meses de gestión, que tengo a mi lado el secretario de Acta, que me ha acompañado este año, juntamente con los chicos que se vienen para allá alrededor, que no quieren salir en cámara, que bueno, hemos puesto una comisión nueva, y que falta secretario de la Junta, que es Norma, que aprovecho en las cámaras para mandar un saludito, que está pasando un momento complicado de salud, pero bueno, esperamos pronto tenerla con nosotros. Bueno, bueno, son de poco hablar, ya dejen, salen al presidente ustedes, pero lo importante es que trabajen, que sea en silencio. Bueno, secretario de Acta, ¿qué tal la responsabilidad? Bueno, buenas tardes, una experiencia muy linda que estamos viviendo acá, junto al gremio, acá a los compañeros. Bueno, yo soy nuevo en esto, hace 5 años que estoy en el sindicato, pero bueno, haciendo las primeras armas, pero sí, una experiencia muy linda. Hay que darle para adelante, las cosas no vienen bien como parecen, pero bueno, hay que seguir luchando. ¿Cuál es tu visión, tu mirada, como nuevo, en el área, no? Sí, lo gala, que es en el área, pero vos cómo ves la situación, cómo lo ves al gremio, cómo ves la situación del país en general, de los trabajadores en particular, que creo que en estos momentos que estamos atravesando son los más golpeados. Sí, todos sabemos que la situación que hoy se nos presenta en el país es difícil, es dura, pero bueno, el gremio está fuerte, nosotros estamos unidos y vamos a tratar de repetir la situación, de que todo salga bien, de que todo vaya para adelante. Bueno, y en cuanto a expectativas para lo que queda para este 2016, no sé, en cuanto al plan de trabajo, actividades de ustedes, como gremio, ¿hay algo programado o previsto? Hoy cerramos un reunión con Payone, hablando del tema un poco de mujeres de chalado, que este año hemos hecho 200 hectáreas de maíz, nada. ¿Por qué, por qué tan poco? Porque se sembró muy poquito maíz. Ah, ¿por la poca siembra o porque viene gente afuera? No, 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 se sembró poquito maíz, 200 hectáreas de sembrano, que duró 20 días la cosecha, que para el año que viene, para este año que viene, creo que van a sembrar aproximadamente 3.000 hectáreas, que vamos a necesitar mucha gente. Son no solamente Payone, sino también San González, es como que creció, esto les salió a la exportación para sembrar más maíz, creo que vamos a tomar mucha más gente. Ojalá, ojalá, esto sea así. Bueno, no sé si les queda algo por agregar, hicimos una visita, ya que decía mucho tiempo que no llegábamos por aquí, pero bueno, siempre a las órdenes de ustedes, cada vez que nos precisen y los que quieran agregar, como mensaje a la sociedad y a los trabajadores. No, nada, que bueno, que muchísimas gracias por estar presente acá, y bueno, la próxima vez a lo mejor va a ser algo más, lo vamos a estudiar un poquito más, lo vamos a hablar un poquito más, y ya se les va a avisar de vuelta para que estén acá en la sección A. Gracias.